Para el próximo evento, Persus, camino al aniversario. En esta lucha habrá cinco contrincantes, los cuales podrán ser eliminados por descalificación, rendición o conteo de tres. El último sobreviviente de este combate podrá enfrentar a Alessandro el 14 de julio en Persus. Camino al aniversario por el campeonato discutido Titanes del Rey. El primer luchador, el ingresante de este combate, beso con ustedes, ¡Gol Silen! Saludamos en esta tarde también a nuestro árbitro Manuel. El siguiente luchador, el ingresar... ¡Rico! ¡El DJ está curado! ¡El DJ borracho! ¡Gol Silen! ¡Y esto para ustedes en esta tarde! ¡Ah! ¡No! ¡A실 rival! Damos la bienvenida también a la vela, que sea sorpresidente en este barrio. ¡Vamos! 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 . El tercer lucha para ingresar ¿El monje urbano? Dejo por ustedes al señor... Guillermo... ...Banques... ¡Dairo! 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 ¡Sale en el papel, Max! ¡Gracias! Ahí está el luchador. El cuarto luchador en ingresar. Ahí está alcanzando. ¡Tengo a ustedes en esta tarde! ¡Voy! ¡Willy! ¡Vamos! 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 ¡Víctor! ¡Víctor! ¡Vamos! 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 ¡Lipro, sacan un pito! ¡Lipro, sacan un pito! ¡Lipro, sacan un pito! ¡Y a Pena la voy a que su mamá! ¡Ven, al pelado! ¡Entran los cuatro! ¡Vamos, Víctor! ¡Golpe de un adictor! ¡Mátenlo! ¡Eso! ¡Mátenlo, Airo! ¡Vamos, Cine! ¡Vamos, Cine! ¡Vamos, Cine! ¡Vamos, Cine! ¡Cuidado, trae una bolita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cine! ¡Ven, al pelado, cuñado! ¡Ven, al pelado! ¡Ven, al pelado! ¡Mátalo! ¡Vamos, Víctor! ¡Venga, a la chucha! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, Cine! ¡Vamos, Cine! ¡Vamos, Cine! ¡Cállate! ¡Eso! ¡Qué cortito! ¡Fuera! ¡Chao! ¡Cuidado atrás! ¡Vamos! ¡Vamos, Tiner! ¡Vamos! ¡Vamos, Tiner! ¡Vamos, Tiner! ¡Vamos! ¡Vamos, Tiner! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Levantate! ¡No! ¡Vamos! ¡No se lo puede! ¡Está muy gordito! ¡Víntate! ¡Ríntate! ¡Vivántate! ¡Vivó! ¡Uno! ¡G апo! ¡Uno! ¡Mátalo! ¡No! ¡Se lo echó! ¡En el pecho! Alguien quiere pensar en el techo. ¡Levóntate! ¡Levóntate! ¡Vamos! ¡No se brindas! 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 ¡Daila! Z Hahjub! La sudorita tiene que poter o mejor de esta... ajusta! No te voy con eso! No te vio con esos dos chavos aquí, literalmente. ¡Vamos! 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 ¡Tírenlo! ¡Gállate! ¡Tírenlo! ¡No! ¡Tírenlo! ¡Vamos, tírenlo! ¡Vamos! ¡No! ¡Pesamos mucho! ¡No! 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 ¡Me muero si viene a gritar aquí! ¡Te estoy muy emocionado! ¡Eh! ¡Para afuera! ¡Para DMIT! ¡Para DMIT! ¡Eso es lo que vale! ¡Vamos! Quítale esa cosa de la cara ¡Eso! ¡Exangúlalo! ¡Mirá! 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 ¿Por qué? ¡Vamos, Lenko! ¡Vamos, Lenko! ¡Vamos, Lenko! ¡Un maletero! ¡Gracias!